Hey, muy buenas y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution aquí a los mandos Y hoy gente vamos con la parte 3 de la guía de Resident Evil HD Remastered Lo estamos aquí jugando en la plataforma de Playstation 4 Y bueno gente, pues vamos a continuar con la aventura aquí, con las hazañas de Jill Valentine ¿Vale? del equipo de investigación ¿no? de agentes de Stars, creo que se titulaba así Y bueno pues aquí estamos donde lo dejamos en la parte anterior, en el almacén médico, creo que se titula esta zona Nos encontramos, seguimos aquí en la mansión ¿vale? en esta zona tan laberíntica y tan liosa, llena de puertas y de misterios y de zombies Y nada gente, pues en la parte de ahí vamos a seguir avanzando ¿vale? Y nada, vamos a comenzar, tengo aquí las notas más o menos aparentes para ir mirando ¿vale? Por si se me pasa algo, así que nada, lo que vamos a hacer antes de nada va a ser intentar matar el Crimson Head este que hay ¿vale? Vamos a ver si me sale bien a la primera Porque estaba por aquí dando por saco y lo quiero matar y quemar ¿vale? Porque si no, me va a dar mucho follón Ahí está Vale, ahora sí que lo hemos matado Y lo que voy a hacer va a ser quemarlo ¿vale? Mierda A ver si ahora lo puedo quemar A ver si me deja Vale, ahora sí Ahora sí que parece ya que me ha dejado quemarlo Para que no se vuelva a levantar ¿vale? Bien, ahora nos vamos a dejar tres huecos ¿vale? Aquí en el este En el inventario Gastado, eso sí, hay un par de balas de escopeta Pero bueno Necesarios ¿vale? Vamos a quitarnos también esto Ahora simplemente para quemar Al zombie, al Crimson Head este Ahí está Vale Lo demás Lo llevamos todo ¿vale? La pistola La escopeta La llave Y esta partitura Vale, lo que sí que me voy a poner de nuevo Es la pistola Vale, ahí está Muy bien pues gente Continuemos Imagino que ahora ya no estará ¿no? El Crimson Head No sé si habrá alguno más por ahí Posiblemente Quede alguno por ahí Suelto, no lo sé Ha desaparecido ¿eh? Que ya no sé si vendrá uno En teoría no debería Vale, vamos a meternos por aquí Ahora vamos a ir hacia el comedor ¿Vale gente? Cuidadito que aquí hay un zombie Ya sabéis Nos vamos rápidamente No me interesa pelear Que tampoco es que abunde la munición Aquí en este juego ¿Vale? Vale, esta es la zona de los cuervos Así que no os preocupéis No os asustéis Voy a ir comprobando que se está grabando todo guay Que si no luego también ¿Vale? Vale, aquí también recogimos ya todo ¿verdad? En esta zona Toda esta zona del mapa Como veis ya la tenemos limpia ¿Vale? Así que perfecto Vale, nos vamos por aquí Vale, ahora nos vamos a meter rápido Que aquí estaba el cadáver este En el suelo El pobre cadáver Porque aquí había un zombie Nos metemos rápido Que creo que por ahí había un zombie Vale, ahora estaremos en el comedor Aquí vamos a coger gente Este objeto Que es un emblema Como veis Lo recogemos ¿Vale? Y ahora nos vamos a volver a meter ¿Vale? Por donde hemos venido Y en el pasillo Nos tenemos que meter Por una puerta que hay Creo que hay que esquivar el zombie Me parece No estoy seguro Posiblemente sí ¿Vale? Vamos a ver Vale, nos tenemos que meter Por la siguiente puerta Por esta ¿no? Por la otra Por esta Aquí vamos a esquivar el zombie Ahí está Dice, has utilizado la llave de la mansión Esta llave ya no sirve para nada ¿Quieres dejarla por aquí? Sí Ahí está Ya nos desprendemos de otro Hueco en el inventario ¿Vale? Vale, y aquí gente Esta es una nueva zona ¿Vale? Es como un, no sé Un Salón bar ¿no? Sí, una especie de salón bar Por aquí gente Eh Opa Vale, tenemos Para mover Esta estantería Que como veis Al moverla Esconde aquí Una partitura ¿Vale? Que curiosamente Ya teníamos otra de antes Así que lo que hay que hacer es Eh, bueno Vamos a obviamente examinarla Su título es Claro de luna ¿Vale? Pues nada más Ok, vale Eh, lo que vamos a hacer va a ser Combinarla con la anterior Ahí está Y ahora como veis Ya la tenemos Completa ¿Vale? Bien, ahora lo que vamos a hacer Va a ser tocar un poquito el piano Ya lo veréis Un claro de luna Es un piano impresionante Vale Seleccionamos la partitura Y le damos a utilizar Qué temazo, eh Qué bien toca Gil Qué chulo Y ahora gente Se abre una compuerta Al haber tocado la partitura Tenemos que pasar aquí dentro Y aquí como veis Vamos a coger Este diario Diario de Trevor 24 de noviembre de 1967 Ya han pasado 11 días Desde que llegué a la finca Yo no me explico Qué es lo que ha pasado Un tipo con una bata blanca Me dejó un pequeño plato de carne Y me dijo que sentía Tener que hacerme pasar por esto Pero que se debía A razones de seguridad Fue entonces Cuando lo comprendí todo Todo tenía sentido Solo hay dos personas Que conocen los secretos De la mansión El señor Spencer Y yo mismo Si me matan El señor Spencer Será el único Pero ¿Para qué? Aunque eso no importa ahora Esto es demasiado peligroso Mi familia Espero que estén bien Tengo que escaparme Jessica, Lisa Rezo por que estéis a salvo 26 de noviembre de 1967 ¿Cómo puedo ser tan despistado? He perdido mi encendedor favorito El que me regaló Jessica Por mi cumpleaños Y sin él me va a costar Mucho más salir De este oscuro lugar El 13 de noviembre Fue la fecha En que se firmó mi condena Mi tía fue hospitalizada Tres días antes Jessica y Lisa Iban a ir a visitarla Ojalá pudiera estar con ellas Un momento Acabo de acordarme de algo Justo cuando me desmayé Recuerdo que los hombres De las batas Dijeron algo sobre mi familia Que lo más probable Era que hubieran muerto Rezo por que no sea verdad Y por que estén a salvo 27 de noviembre de 1967 No sé cómo Pero conseguí salir De esa habitación Me temo que escapar De la mansión No será tan fácil Tengo que superar Todos los obstáculos Ojos de tigre Emblema de oro Tengo que intentar Recordarlo todo Por mi propio bien Como veis Nos dan las pistas Vale Esas Muy bien Ahora lo que tenemos Que hacer es cambiar Veis que aquí hay un emblema Vale Un emblema de oro Así que lo cogemos Pero es una trampa Vale Nos encierran aquí Pero No pasa nada Porque gracias a El otro emblema Que tenemos Que se parece mucho Lo utilizamos Y la puerta Se vuelve a abrir Ahí está Como veis Vale Muy bien Ahora ya gente Nos Podemos ir de aquí Creo que esta zona Ya la tenemos explorada Totalmente Ahí está Como veis Otra zona más Perfecto Vale Ahora nos vamos Ahora hay que tener cuidado Con el zombie Que había por aquí Vale Hay que esquivarlo de nuevo Y nos vamos al comedor No sé si por aquí Ahí está En teoría no me ve Ahí hay en la puerta Esa un zombie Que quiere salir Vale Madre mía Que desgraciado Sé que miedo da Vale Muy bien Vamos ahora a colocar Gente aquí El emblema de oro Que hemos conseguido Ok Y ahora veréis Ahí está Se abre aquí En el reloj Vale Un Una especie de No sé Como de engranaje Vale Si observamos este cuadro Dice Es el cuadro De dos caballeros Luchando Uno de ellos Apuñala el pecho De su adversario Quien hunde la espada En la cabeza De este Hay que quedarse Con eso Vale Ok Porque ahora Aquí Dice Cuando os habéis atravesado De uno al otro Vuestro destino No se abrirá Parece que la maquinaria Del reloj Puede girarse Vale Pues entonces Tenemos que Evidentemente Pulsar Que si Que lo intento Y vamos a elegir Que giro la grande Vale La amanecilla grande En que dirección La giro En la derecha Ahí está Sigo girando Si Que giro La grande También Vale Y en la dirección De la derecha Para que quede ahí Como veis El casco Y la armadura Ahí está Ya no sigo girándolo más Ahí está Como veis Gente Ahí lo tenemos Se nos abre aquí Una especie De Cajón oculto Y cogemos La llave De la mansión Llave Importante Vale Para acceder A diferentes zonas Aquí la tenemos No tiene nada raro Vale Pero como veis Tiene un escudo Grabado Esta es la llave Escudo Vale Para poder acceder A diferentes zonas Ok Vale Ahora lo que vamos a hacer Va a ser meternos Por 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 Vámonos A ver Dejarme un segundín Que revise Vale Vámonos Por donde estábamos antes Vale El zombie este Que estarán Por aquí Nos vamos a ir Por la habitación De los cuervos De nuevo Vale Nos vamos Ahí está Vale Aquí parece que va a haber Un zombie Pero Realmente son los cuervos Vale Putos cuervos Vale Ahora nos vamos a meter Por la del medio Cuidado que aquí había un zombie Vale Que estaba en mitad de pasillo En teoría Nos vamos a meter por la puerta De mitad de pasillo Está aquí Pero en verdad Ese zombie Yo no sé si está bugueado O está ahí parado Siempre Vale Cuidado que aquí no es Aquí era donde estaba El crimson head Este Crimson head Que en teoría No debería ya de estar Perfecto Vale Ahora vamos a guardar Porque nos vamos a enfrentar Gente A un boss Vale Vamos a coger la cinta A su momento Vamos a enfrentar A un boss Y pues bueno Eh Tiki 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 ¿Dónde están las cintas aquí? Nos quedan seis Bueno Creo que más o menos Como os echáis bastantes cosillas No vaya a ser que me maten ¿Vale? Vamos a guardar Pa 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 En la número seis Ahora nos vamos a dejar Nos vamos a dejar Gente Cuatro espacios ¿Vale? Evidentemente Dejamos las cintas Y ya está Ahí están ¿Vale? Bien Ahora Con estos cuatro espacios Esperemos que vayamos bien Nos vamos a ir Por arriba A la izquierda ¿Vale? Ya pánico salir de esta zona Por el Crimson Head este Ahora nos vamos a ir por allí ¿Ok? Y en teoría Si que lo limpiamos de zombies Esta parte Vale Ahora aquí cuidado Porque había un zombie Deambulando No sé si os acordaréis Que era este de arriba Míralo Este La verdad es que lo tiene crudo Para cogernos También os lo digo Vale Nos vamos por aquí Vale Ahora nos vamos a ir Gente Por aquí enfrente ¿Vale? Entonces tenemos que venir Tenemos que ir Para que os hagáis unidad Por donde estaba Richard ¿Vale? Donde le salvamos Con el suero Si os acordáis Tenemos que meter por aquí Cuidado que aquí había Por aquí Deambulando también Zombie ¿Vale? Vale Aquí está Aquí está Richard Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser venir por aquí ¿Vale? Atención gente Porque ahora se viene Aquí el boss Esperemos a ver Si lo hacemos bien Cuidado que aquí había un zombie Sigue muerto ¿No? Sigue muerto Vale Ahora como veis Hemos utilizado la llave del escudo Esta ya no sirve para nada Simplemente sirve para esta puerta ¿Vale? Así que la dejamos Perfecto Y atención ahora Atención ahora Ahí está La serpiente Cuidado eh Cuidado porque aquí A ver El Richard también le dispara ¿Vale? Cuidado, cuidado, cuidado Uy, mierda Me ha picado He estado cerca Vale Cuando parecía que todavía ha acabado Gente No, 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 no Mierda Ha mordido Hostia Que me están cerrando Tú Corre, recarga Recarga Como vamos de vida Uff Vale, ahí está Y ahí está Gente Trofeo ganado Por los pelos Este trofeo Puede ser perdible Porque podéis escapar Una vez que se ve Se ve en la cinemática Como la serpiente Se come a Richard ¿Vale? Podéis huir de la habitación Simplemente coger las cosas que hay Y podéis huir ¿Vale? En mi caso No lo hacemos Porque queremos Evidentemente el trofeo Por los pelos Sobrevive al primer ataque De Jaun ¿Vale? Así se llama Esta especie De serpiente Lo que pasa Que estamos muy jodidos Ahora Lo que hay que hacer Es darse prisa ¿Vale? Tenemos que volver A por suero Así que Lo que vamos a hacer Va a ser coger Ya la máscara Esta Evidentemente Y nos damos prisa Porque estamos envenenados Vamos a coger Evidentemente Este arma Es muy buena ¿Vale? Es mejor que la escopeta Escopeta de asalto Muy buena Este arma Así que Pues mira No es todo En balde ¿Vale? No ha muerto En vano Aquí el pobre Richard Y nos vamos Cagando leches ¿Vale? ¿Estoy poison? Necesito serum Vale Necesitamos suero ¿Eh gente? Así que Ahí está Nos lo marcan ¿Vale? Tenemos que ir A esa zona De ahí Así que Nos piramos Y ahora cuidado Porque aquí En esta zona Donde estaba Richard Ahí habrá Un Un maldito Zombie ¿Sabes? Pero bueno Se puede esquivar Fácil y bien Y ahora nos vamos De nuevo Al vestíbulo ¿Vale? A la parte De las escaleras Donde estaba Todo aquello Grande No perdemos Tiempo Que como Veis Está envenenada ¿Vale? Nos ha mordido La maldita serpiente Esa ya aún Así que Ojo Vale Nos vamos Por aquí Por donde hayamos Venido ¿Vale? El mismo Trayecto Igual Igual Por eso era recomendable Guardar Porque es una Parte Vale Cuidado aquí El zombie Que yo no sé Por donde puede andar Vale Vale Está por allí Perfecto Ok Nos metemos Vale Espero que aquí No haya ningún Crimon Gen de estos Crimson Gen En teoría Ya no debería De haber Porque están Los que me Vale Este me da un mal rollo Ahí tumbado Tío Vale Ahora vamos a coger El suero Nos curamos Del veneno Porque ahora Os mostraré Como veis Aquí Ahí está Veis que pone Veneno No sé si lo tapa A ver No sé si lo tapará Mi cámara No No lo tapa Ni de coña Vale Perfecto Muy bien Pues nada Cogemos aquí El suero Coger suero Lo usamos Utilizar Y ahí vale Ahora ya simplemente Estaríamos en peligro Pero no os preocupéis Porque vamos a recoger Aquí una Vamos a coger hierba Vale Nos la vamos a curar Luego Creo que nos sobran O sea que Tampoco hay por qué Escatimar ahora Vale Utilizamos Ahí está Estamos bien Perfecto Vale Pues Vamos a ver Nos vamos a coger ahora La pistola El cargador De la pistola Vale La escopeta La máscara Vamos a coger también Un spray medicinal Vamos a coger esta escopeta La máscara Un spray medicinal Vamos a cambiar Por la escopeta de asalto Vale Y el blasón Del viento Vale También nos lo vamos a Coger ya Y yo creo que nada más Realmente Vale Vale Lo que sí que voy a hacer Va a ser Ostras Voy a volver a guardar Porque esta parte Era un poquito chunga Para mí Espero que Luego me sobran cintas Porque si no Vamos a pasar Las canutas Quieres utilizarla Sí Vamos a guardar En la siete No En la seis Mimamente Sí Total En la parte Número seis Vale Ahora lo que vamos a hacer Va a ser Ir a colocar La máscara Vale Nos vamos De aquí ya Ahí va Madre mía A veces los cambios De cámara Ahora nos vamos A volver Por donde hemos venido Vale Por arriba Ahora subimos Las escaleras Y a la izquierda Es que me da un mal rollo Ese zombie Tío Me cago en la madre Que te parió Nos vamos por aquí Vale Ahí está Y ahora cuidado Porque aquí estaba El zombie Este pesado De arriba Que bueno Este realmente Es que ni hace falta Quemarlo al pobre Ni matarlo Porque Como veis Es más o menos Sencillito de esquivar Se va a morir De hambre Al final El pobre Hoy va Vale Y ahora lo que vamos a hacer Es bajar A la izquierda Por aquí Vamos a bajar Vale Ahora cuidado Porque aquí estaba La especie de cementerio Que había Creo que había Dos zombies Creo que seguían Vaya Por aquí Por aquí Deambulando Al menos Uno de ellos Pero ya no están Ah ya no están Vale Y ahora vamos a bajar A colocar La última máscara Vale gente Eso sí Dejadme Que antes De la última máscara Me voy a equipar Ahí está La escopeta Vale Vamos a ver Vale Nos quedaría Esta máscara Vale Es una estatua De piedra Sin nariz Así que Ahí está Máscara Sin rostro La utilizamos Como que no A ver Como que no Me falta Ah vale No estaba apuntando bien Ok Ahora sí Y ahora Atención Para ahora hay que tener Mucho cuidado Es una trampa Es un Crimson Head Eh Muchos adultáser De esto Vale Uy ya está Trofeo ganado Exhumado Uh que fácil Vale tío Pensé que me iba a costar Bastante más Eso sí Me ha quitado Un objeto de defensa Una batería Y ahí está Gente Otro trofeo más Exhumado Derrota a un Crimson Head Prototipo 1 Con Jill Vale Prototipo 1 Ahí está Este trofeo solamente Se puede sacar con Jill Vale Eh No es perdible Porque hay que hacerlo Durante la historia Así que pues Perfecto Joder si lo sé No guardo Pero bueno No pasa nada Vale Eh Vamos a ver Eh Aquí por aquí Gente Creo que había munición De escopeta Que nos va a venir De perlas Nos va a venir Que ni pintados Ahí están Y creo que ya no hay nada más Vale Eh Lo que pasa que eso sí gente El consejo que os doy Es que no recarguéis En esta escopeta Sino ya que estas Recargas Ya las usemos Para la escopeta De asalto De Richard Que hemos cogido antes En la pelea Contra la serpiente Vale Porque es mejor En la otra escopeta Está Es peor Vale Así que nada Vale Eh Tenemos que coger también De aquí dentro del ataúd Es un interruptor Lo pulso Sí Se abre la puerta Dice hay algo ahí Y ahí está Coger objeto de piedra y metal Por supuesto que sí Y si os fijáis A que os suena Este símbolo Gente Os suena o no Si tiene forma Autogonal Y un dibujo grabado Seguro que a los más Eh Nostálgicos Os sonará Este logo De Resident Evil De las crónicas De Umbrella Vale Que creo que saldría Posteriormente Así que Vale Vamos a ver Vale Ahora ya si miramos Aquí en el mapa Deberíamos de tener Todo limpio Vale Es decir Tanto la Como veis La mansión La La esta Vale La 1F Ya estaría todo menos La habitación es en rojo Que esa es la parte de Donde estaba la La cabeza del tigre Pero ahí tenemos que volver Imagino que Creo que era más adelante Vale La Esta también está allá La 3F Y la 2F Como veis También Vale Nos quedaría Ese pequeño Huequecillo Pero bueno Como veis la puerta Está bloqueada Así que en teoría Creo que ya no nos dejamos Nada más Gente Ya está Todas las zonas limpias Así que Perfecto Vale Vamos a ver Creo que ya no Hay nada más Vale Voy a poner la Pistola ya Juraría que ya no Nos quedan Nada más Así que ya Nos podemos pirar De aquí Aquí cuidado Que no había zombies ¿No? En teoría Esto a veces Te trollea Mucho Vale Venimos por aquí Nos metemos por aquí Vale Vale Aquí sí Por la zona Esta de los cuadros Están los cuervos Vale Y ahora Aquí cuidado Al salir Porque había un zombie Tenemos que seguir Todo recto Hasta el final ¿Vale? Eso lo podemos esquivar A ver si Ahí está Perfecto Lo esquivamos Y nos metemos por aquí Por esta puerta ¿Vale? Que por aquí sí que no habíamos entrado Vale Ahora Estaríamos Gente A ver Vale En esta otra Zona ¿Vale? Que por aquí De momento No habíamos Creo que Estado Ahora Ahora Hay que correr Aquí Correr Porque os va a salir Un perro Ahora veréis Ahí está Ya está ¿No? Vale Perfecto Como veis Hay que tener cuidado Así que equiparos Ahí bien La pistola ¿Vale? Aquí no sé Si hay algún objeto Creo que no había ¿No? No Aquí no hay No hay nada ¿Vale? Vale Aquí Como veis Aquí hay un hueco Dice algo escrito En la marca El profanador Del ataúd Maldito Así que Aquí cabe En caja Este objeto Que hemos cogido El objeto de piedra Y metal Lo utilizamos Ahí está Y se nos abre La compuerta ¿Vale? Así que Nada Decidle adiós A la mansión Porque nos vamos a ir Por un tiempo De esta zona Ya Tan tenebrosa Y tan laberíntica ¿Vale? Vale En esta zona De aquí Vamos a coger Bastantes cositas Aquí tenemos Un cargador De escopeta Que nos va a venir De locos ¿Vale? Además no nos quita Nada de espacio Eh ¿Qué más teníamos Por aquí? También teníamos Tenemos Tenemos una A ver Ahí está Ya decía yo Tenemos un recargo De batería ¿Vale? Y no sé si también Recoger Bueno De momento El spray Lo vamos a dejar Porque llevamos aquí Otro más A ver ¿Qué más cositas? Vale Como veis Estamos en esta zona Vamos a ver Vale No sé si equiparme Vamos a recargar Un poquito Combinar Ahí está Si nos metemos Por esta puerta De aquí Vamos a ver Una cinemática ¿Vale? Que de la forma Que si no entrásemos Creo que no la veríamos Ahí está Y cuidado Porque hay Tres perros Mierda Vale Como veis Hay que tener ojo ¿Vale? Porque mira Me han quitado ya El puñal de defensa Pero bueno No pasa nada tampoco No se puede coger ¿Verdad? Vale Ok A ver esta zona A ver Dejarme que eche un ojillo Esta zona Es el patio Vale Vamos a ver Vale Aquí hay unas hierbas Que de momento Las vamos a dejar ahí Si venimos por aquí Por aquí Si que podremos pasar Pero Ahora veréis Por esta zona No podemos acceder Del todo ¿Vale? Porque aquí Como veis Allí Mirad Hice un agujero Con forma cuadrada ¿Vale? De momento necesitamos Un objeto Que lo conseguiremos Ahora un poquito Más adelante En esta parte ¿Vale? Para poder acceder Ya que todavía De momento no podemos Si queréis ver Si queréis ver la cinemática Esa de los perros Ya sabéis Creo que tenéis Que venir antes ¿Vale? Si no creo que luego Me parece que no está De todas maneras Tampoco es trascendental Si me he perdido Un puñal Pero bueno Vale Por aquí Como veis Es un ascensor Que De momento No se puede Eh ¿Por dónde me he metido Yo antes Tío? Ahí va Ah Por aquí Vale Así que nos vamos Ya de esta zona ¿Vale gente? Vale Vamos a coger Sí Vamos a coger El spray Por si acaso Para luego No Esto no Esto sí Ahí está El spray medicinal Vale Y vale Ahora vamos a Salir ya de aquí Gente Y vamos a ir A otra nueva zona Ya veréis Vale Esta zona Nueva del mapa Como veis Estamos en el patio En otra parte ¿Vale? Es curioso Ah vale Estamos en teoría En la otra parte Ok Vale Oye aquí no He dejado ningún objeto más A ver un momento Es que salía en rojo Pero no sé si Debería de salir o no A lo mejor es la otra parte Del patio Es que no lo sé A ver Ah vale Sigue siendo esta zona De aquí Esta zona Sí que la hemos Completado ya Como veis De locos Esto también Está hecho Esto también Y esa parte Que aún estaba bloqueada Muy bien Continuemos gente ¿Cuánto tiempo llevamos De grabación? Llevamos 34 minutitos Vamos muy bien de tiempo Esta vez La verdad Aún queda bastante De todas formas Vale Aquí como veis Son como direcciones ¿No? Dice Aparece una señal Indica los distintos destinos Y la dirección Que hay que tomar Norte Valle de la destrucción Sur Cueva del odio Este Cumbre de la locura O este Camino de la venganza Vale Esto es como Ahora hay que hacer aquí Como una especie de puzzle Además veis este gallo Vale Dice es un interruptor Lo pulso Vale Lo tenéis que pulsar Cuando esté cerca De la W Es decir Del oeste Vale Ahí está Y Esta estatua Se moverá Vale Dice es un interruptor Lo pulso No Ya no lo pulsamos más Vamos a ver Vale Como veis Un monstruo encadenado Algo Algo malo viene Gente Vale Ahora tenemos que pulsar También Esta señal De aquí Vale Mirando Hacia el norte Vale Ahí está Cuando esté en el norte Le tenéis que apretar Vale Si no Tiene que estar Cuando esté más cerca De lo del norte Vale Y vamos por aquí Como veis Las estatuas Es una estatua De ojos azules En la descripción Se lee Los últimos gritos De destrucción Es una estatua De ojos rojos En la descripción Se lee El grito de guerra De la venganza Vale Y ahora ya Aquí pone algo No Vale Ahora aquí en esta zona Os recomiendo Que no corráis Vale Porque hay cuervos Y si corréis Los cuervos Se ponen nerviosos Y os atacarán Vale Así que aunque Vayamos aquí Un poquito más lento Eso sí Entre la cámara Y que ahora estoy con el Con los estés Ahí va Me ha atacado El cabrón A ver Vale bueno No me ha quitado Prácticamente vida Vale Vale Ahora gente Aquí en esta tumba De aquí Dice Hay algo escrito Hay algo escrito en la muesca Cuando el viento Barra la tierra Las estrellas Brillarán en los cielos Aquí tenemos que colocar El blasón del viento ¿Vale? Objeto que hemos traído Ahí está Y fijaos Se da aquí esto La vuelta Vale Dice El blasón está encajado Y cogemos El blasón De la luna ¿Vale? Ahí va No me he quitado Las cintas Me caguen Vamos Esperemos No tener que coger Ahora Vale Que fallo No me he quitado Las cintas Tenemos que ir colocándolas Dice Hay algo grabado En la muesca Dos líneas verticales Una cruz Y tres líneas horizontales Podría tratarse De algún símbolo Entonces Vamos a colocar Esta de aquí El blasón de la luna A ver Ah vale Tenemos que examinarla Y pulsar Un botón Que hay aquí Justamente detrás Para que ahora sí Que encaje ¿Vale? Ahora sí Una vez que ya hemos pulsado El botón Nos deja utilizarlo ¿Vale? Para encajarlo Ahí Perfecto El blasón Está encajado Fijemos el blasón De la estrella Joder Con los cuervos Tío Al final sí que Atacan todos ¿No? Bueno Tenemos un spray De todas formas Vale Ahora lo que tenemos que hacer Es hacer lo mismo Examinarlo Y pulsar El botón ¿Vale? De ahí detrás Bueno Las malas usamos Un spray medicinal Vale La base tiene forma De cruz Bueno Pues ahora sí que voy a correr Porque total Me van a atacar igual El grabado en la muesca Ah vale Tenemos que Cierto Lo utilizamos Ahí está El segundo Y cogemos El blasón Del sol ¿Vale? Que también tenemos que Examinarlo Pulsamos aquí El botón Ahí está Tiene tres líneas Que se proyecta Ahí está Joder Me Lo doy siempre a la X Hay que abrirlo Desde el menú Vale Ahora al utilizarlo Gente Ya veréis Y ahora Como veis Nos sale Un arma Una pistola Dentro Una magnum ¿Vale? Una revolver Magnum Que si no me equivoco Es de las armas Más poderosas De prácticamente Todo el juego ¿Vale? Este contaría Para el trofeo De armado Hasta los dientes Creo Llevaríamos ya Un total De De diez armas ¿Vale? Así que perfecto Cuidado ahora Con los cuervos Como veis Nos van a querer Atacar Pero bueno Nos vamos Buf Lo que ha estado Vale Ahora tenemos Que seguir Amando Vale Habéis escuchado Eso ¿No? Son un ruido De unas cadenas Hay que tener Mucho cuidado Vale Esta zona Está totalmente Despejada Tenemos que llegar A una especie De De cabaña Que hay ¿Vale? Estamos en cuidado No sé si incluso Bueno Vamos a llegar Creo que ahora No nos ataca nadie Me parece Vámonos Por aquí Vale Venimos Por aquí Y como veis Gente Llegamos A una especie De cabaña ¿Vale? Creo que en el modo Muy fácil Hay hierbas Por esta zona Del patio ¿Vale? Pero en modo Normal en lo que Yo estoy jugando No Así que Pues nada Nos metemos Vale Ya estaremos En Una cabaña Ok Aquí tenemos Un mapa Dices el mapa De patio Lo cojo Si Evidentemente Que cuenta Para los objetos ¿Vale? Así que Perfecto Tienes el mapa De patio Vale Aquí tenemos Una máquina Para guardar Que evidentemente Vamos a hacerlo ¿Vale? Vamos a guardar Es verdad Tenemos aquí Una fotografía Familiar A ver Que dice Hay un diario Abandonado 19 Papá Primero Mamá Segunda Dentro Rojo Y pegajoso Blanco Y duro No cierto Mamá Aquí No sé Papá Vi mamá Otra vez Blanc Pegado Mamá Ella no mueve Ella grita ¿Por qué? Solo quiero estar con ella Mamá ¿Dónde? He hecho menos Vale La verdad Cuanto menos Tétrico ¿Eh? Cuanto menos Tétrico Esta parte Vale Aquí nos quedan Aún más Cositas Vamos a ver Vamos a guardar ¿Vale? Sí Vamos a utilizar Una cinta Nos quedan Ya pocas ¿Eh? Vamos a guardar En la siete No sé cuánto Nos quedará Pero Uf Creo que nos quedaban Tres Cintas Más A ver Vamos a tener Ya que Datos guardados Correctamente A ver cuánto Nos quedan Tres Sí Vale Aquí creo que había algo más De aquí podemos bajar Y aquí gente Encontramos Ah vale No puedo llevar más objetos Vale Esta es la palanca Que vamos a necesitar Como os he dicho Para luego más adelante La piscina esa ¿Vale? La parte de la piscina Madre mía Nos quedan Tres cintas Tío Vale Vamos a coger La La esta La palanca La manivela Mejor dicho Vale 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 Vamos a ver Aquí ahora lo que nos vamos a llevar Nos vamos a dejar la pistola Eso sí Dejarme que Vamos a combinar primero Ahí está Y nos vamos a dejar en el inventario Porque ahora viene gente Una parte importante Nos vamos a dejar la pistola El cargador de pistola La escopeta Vale Y ya está No sé si dejarme un spray Creo que me voy a dejar un spray Nos vamos a dejar aquí La magnum Vale La manivela Creo que también Me la tendría que llevar ¿No? Vamos a ver O una hierba verde En vez de una Sí Con una hierba verde Yo creo que puede valer Vamos a guardarnos Los sprays Ahí está El cargador de escopeta Nos lo vamos a dejar también Ahí está Lo juntamos Yo creo que en teoría ya Porque la manivela En teoría sí que me la tendría Que Que llevar Vale Vamos a ver Un momentín Gente Vale Vamos a ver Dejadme un segundín Gente Vale Vamos a ir así ¿Vale? Vamos a ir con esto equipado Y atención ahora Como veis Mirad lo que pasa Ahí está La tía de las cadenas Tío Tío Se ha ido a la puerta Entrar Ahora hay que salir De esta cabaña Cagando leches Pero cagando leches Mirad Mierda Vale Nos vamos Adiós señora Ha sido un placer Ha sido un placer Pero nos piramos Vale Por eso hemos pillado La hierba ¿Vale? Por si nos golpea No os preocupéis Que nos podemos curar Vale Nos vamos A ver como vamos Uf Peligro Voy a usar la hierba Vale Y cuidado Que por aquí Ahora va a haber Un zombie ¿Vale? Aunque se le puede esquivar Más o menos fácil Si nos venimos por aquí Le hacemos la 13-14 Vale Ahí está Y nos piramos Ahí vamos a pillar La manivela Vale Y ahora gente Cuidado que está La parte de los cuervos Voy a intentar Es que voy a ir Voy a ir a toda leche ¿Sabes? Aunque no sé yo Que al correr En teoría Ah mira Esta vez Al no ir tan A lo mejor No estar curado No corres tanto Y como que no los oyentas Vale Ahora nos tenemos Que volver a meter Por donde estábamos antes ¿Vale? No os preocupéis En teoría Yo creo que la tía Ya no viene Ya no viene ¿Vale? Bueno Joder La tía Tenía mala cara Tenía mal aspecto Yo creo que había hecho pierna O algo El día anterior Y iba un poco coja Madre mía Que ese tazo Nos ha pegado Tú Vale Ahora nos metemos Por aquí Madre del amor Hermoso Vale Ahora sí que ya Nos metemos Por la puerta Esta de madera Por la que habíamos Venido antes De los perros No os preocupéis Que ya no va a haber Perros ¿Vale? Ya los matamos Antes Ahora lo que sí Que había Eran hierbas Que las vamos a recoger Ya Como veis Están aquí Eran creo que Dos hierbas verdes No había más A ver Ah ya está Ah vale Simplemente es verdad Había una Vale Las se pueden combinar En verdad Pero bueno Las vamos a dejar ahí Vale De momento Vale Ahora ya Nos vamos a venir Por aquí Por el lado De la piscina Y ahora sí Que ya vamos a usar La manivela En el lado De la piscina ¿Vale? Para que Ahora veáis Lo que pasa Hemos tocados Estamos Uf Vamos a usar la hierba Bueno Vamos a ver Si podemos apurar Un poco Vale Y aquí Hice un agujero Con forma cuadrada Con la manivela La utilizamos Ahí está Vale Se puede ir al sonido De una cascada Vale Salir de la pantalla Y ahora bajamos Por aquí Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Ahí está Aquí no sé Si en el juego Original Salían serpientes Venenosas O si no Estoy del todo seguro Me suena Por si acaso No recreéis Mucho Vale Aquí ir andando Si no queréis Que los cuervos Os ataquen ¿Vale? Vale Esto es un tramo Importante Del juego ¿Vale? Es en esta zona Llegados a este punto Del mapa Vale Aquí como veis No hay ningún objeto Ni nada O sea que Simplemente Tenemos que Que seguir avanzando ¿Vale? Venimos por aquí Y aquí Creo que había Una hierba Me parece Por coger Mirad Una hierba roja Y ahora en esta zona Así que cuidado ¿Vale? Porque Vamos a recogerla Cuidado porque Aquí van a salir Serpientes ¿Vale? Como veis Ahí está Serpientes venenosas Así que Cuidado No recreéis Avanzamos Y ahí está Nos metemos Gente Llegamos A otra nueva zona Llegaremos A la Nueva Casa De invitados Ahí está Otra nueva zona Aquí en el juego ¿Vale? Vale Aquí lo primero Que vamos a hacer Antes de nada Oye mira Hierba Bueno Esto ahora Después las cogeremos Esta caja De madera La vamos a mover Un pelín más Creo ¿No? A ver si ya la puedo mover Para allá No Aún no Un poquito más ¿Vale? Porque aquí más adelante En el juego Me parece que salen Como una especie De tentáculos ¿Vale? Por el agujero Entonces Ahí está Si nos Lo ponemos por aquí Luego podremos Subir por aquí ¿Vale? Y no correr Ningún riesgo Ok Así que pues nada Eso por ahí ¿Vale gente? Vale Esto es por así decirlo Como un paso seguro Vale Vámonos a meter aquí Esta es la habitación De guardado Perfecto Madre mía Nos quedan ya solamente Dos cintas Tío Tenemos que conseguir Cintas como sea ¿Eh? Y intentar Ahorrarlas Porque si no Vale Aquí tenemos bastantes Objetillos ¿Eh? ¡Oh! Cintas Vámonos Tenemos una cinta Vale Vamos a guardar aquí En el baúl Cositas Huecos ¿Vale? Vamos a hacer Eh Sí Antes de nada Vamos a hacer una combinación De hierbas Perfecta De estas Ahí está ¿Vale? Así lo juntamos Todo Espera No se me ha dejado aquí La batería Un recambio de batería Creo que ya Está todo ¿No? Sí Esta zona ya la tenemos También Conseguida Toda Vale Pues Antes de Vamos a Eh Vamos a rellenar Que erosiono También Sí Creo que me quedaba uno ¿No? A ver Sí Vamos a sacarlo Vamos a rellenarlo Un momento Tenemos aquí Mucho que erosiono Así que Ahí está Creo que solamente Es para dos ¿No? Sí Vale Y ahora simplemente Nos vamos a A dejar Gente La La pistola Vale Vamos a guardar esto De aquí Hostia Lo que sí que voy a hacer Va a ser curarme Tío A ver Que La verdad es que estoy un poquito En la mierda Ahí está Así que también nos quitamos Una cuanta hierba de ahí Vale Nos vamos a dejar nada más Que estas tres cositas La manivela Creo que ya se puede dejar La cinta Bueno Las cintas Voy a guardar ahora Vale Vamos a Salir Un momento Vamos a recoger Que había aquí Las tres hierbas Estas azules Un momentico ¿Dónde estaban, tío? Ah, aquí Tres hierbas azules Vale Que nos vienen Luego de De lujo Las vamos a Guardar en el baúl Vale Es importante Y ahora en teoría Debería ya estar Todo despejado Vamos a Guardar la partida En la máquina Una putada Que nos queden Bueno, ahora Nos quedan más Cierto ¿Cuántas nos quedarán Ahora? Tres Bueno, no lo sé Realmente Pero bueno Vamos a Vamos a guardar En el baúl Ya sabéis que ahí tenéis El queroseno Para rellenarlo En el caso De que lo necesitéis Vamos a guardar Las hierbas Nos quedan Para cinco Partidas Porque Tenemos seis Pero Realmente Como vamos a usar Una hora Bueno, seis Para cinco No está mal ¿No? Vamos a guardar La partida Gente Y lo vamos a ir Dejando Por aquí ¿Vale? Una zona nueva Guardar el avance Sí Utilizamos la cinta Vale Vamos a guardar En la ocho Bueno En la siete En la siete Sí Sobreescribimos En la siete Ahí están Guardando Contenido Perfecto Pues nada Gente Lo voy a guardar En el baúl Esto Las cintas En la próxima Parte ¿Vale? Así que nada Como veis Ya tenemos Toda esta zona De la casa De invitados También despejada Y nada Pues poquito más Que deciros La verdad 56 minutitos De grabación Esta parte Ha sido un pelín Más cortita Está guay La verdad No hemos muerto Ni una vez Cosa extraña En mí En el juego Este Pero bueno La cosa Se pone interesante Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Si es así De verdad Que dejéis un buen like Que os agradezco Un montón El apoyo Si os está gustando La serie La estamos completando Al cien por cien Es verdad que estoy más callado Que en otras series ¿Vale? Y me resulta un poquito Más complicado Ya que son juegos Que nunca he jugado Y pues cuestan ¿Vale? Cuestan Y bueno Pues tengo aquí los apuntes Para ir viendo más o menos Por dónde tener que ir Y no Que no me queda trancado En alguna parte Y que sea el vídeo fluido ¿Vale? Porque diréis Joder Si lo miras No tiene gracia ya Pero entender Que yo hago una guía ¿Vale? Entonces en una guía Yo no puedo estar 40 minutos dando vueltas A lo mejor Si fuese un directo Sí Pero al ser una guía ¿Vale? Pues me gusta Avanzar En la hora que grabo Pues avanzar ¿Vale? No quedarme Me puedo quedar atrapado En algún boss Probarlo dos o tres veces ¿Vale? Pero no más allá de eso Así que nada Espero ahora sí En serio que os haya gustado Si es así Que dejéis un buen like Que me comentéis Que os ha parecido Cualquier cosilla Quejas Sugerencias Reclamación Lo que vosotros queráis Y no olvidéis De suscribiros De activar la campanita Para no perderos más contenido Del canal Y ahora sí Un servidor se despide Y nos vemos en la próxima Chao